En esta oportunidad estamos inaugurando una muestra de textiles, puntualmente de Tastil, conmemorando el aniversario número 47 de este museo y nos pareció oportuno presentar esta colección de textiles justamente de Tastil porque Tastil, la localidad arqueológica de Tastil, tiene mucho que ver con la creación del museo. Este museo inaugurado en abril del año 75 fue creado justamente para poner en valor la colección que había sido y estaba siendo excavada de ese sitio arqueológico, con lo cual la colección Tastil de alguna manera forma parte de las primeras y las principales colecciones de este museo. Así que nos pareció una buena oportunidad para compartir con la gente algunos aspectos vinculados con este sitio arqueológico. Estamos acá en el marco del Museo de Antropología de una celebración de nuevo aniversario de uno de los museos más antiguos que tiene la provincia de Salta desde el año 75, que está abierto al público y tiene una de las colecciones más importantes del acervo de las colecciones patrimoniales de la provincia de Salta. Tiene colecciones que abarcan más de miles de años, más de 2.000, 3.000, 4.000 años de antigüedad hasta el presente. Esto quiere decir que son muestras arqueológicas de nuestro pasado más remoto hasta muestras prácticamente contemporáneas con lo que llamamos la colección etnográfica de distintos grupos y pueblos que habitan nuestra provincia, pasando por todo el desarrollo. Si venís al Museo de Antropología te podés enterar cómo llegaron los primeros humanos a las partes que hoy habitamos y conocemos como Salta, que obviamente no tenían ese nombre y cómo esos grupos humanos fueron teniendo distintos sistemas y medios de vida hasta construir los primeros asentamientos sedentarios ya sin la necesidad de cazar y recolectar y cómo se empezaron a construir las primeras ciudades, qué pasó cuando llegaron los españoles y qué pasa hasta el día de hoy con el desarrollo de lo que llamamos la antropología humana. La muestra la pueden ver en el horario en el que el museo está abierto, que es de martes a domingo de 10 de la mañana a 20 horas en horario corrido.